de la ciudad de Valencia, pues tiene un interrogante, porque el tema que tiene está relacionado con el destino del trabajador residencial. Él nos pregunta que si es posible actualmente en la Venezuela de hoy, despedir a un conserje o hacer un llamado de atención a través del Ministerio del Trabajo. Y nos nos informa que en su edificio no existe junta de condominio, que actualmente está conformada por los hijos de los propietarios. Hay un grupo de hijos de propietarios que están haciéndose cargo como de la administración del edificio sin ninguna estructura formal, y ellos han tenido una serie de inconvenientes con el trabajador residencial, que lo describe de de alguna manera. Es una persona de avanzada edad que ya está jubilada por el Seguro Social, pero ya tiene 70 años, y por supuesto, por la edad hay algunas cosas que le impide cumplir su servicio, y otros inconvenientes propios del incumplimiento de las obligaciones a las cuales están ambos o están ceñidos bajo una relación de trabajo, para no entrar en detalle y las cosas que están ocurriendo. Entonces ellos quieren saber cómo resolver este tema. No sé si será por casualidad o causalidad, en los últimos días hemos tenido al menos cuatro casos similares de relaciones laborales de trabajadores residenciales que ya han vencido, ya tienen vencido su ciclo de vida, por decirlo de alguna manera, y al no existir una, porque la vejez no es una causal de vestido, gracias a Dios, sino, pero si lo son, por ejemplo, una causal de terminación de la relación laboral, una causa no imputable a las partes, como sería la incapacidad de poder desempeñar el trabajo, y eso lo hemos visto en algunos condominios. Para nadie es secreto que la mayoría de los trabajadores residenciales permanecen en las viviendas o permanecen en los condominios, más que por la prestación del servicio o el salario, que el salario mínimo realmente es muy poco, casi que infrahumano. Permanecen por la tenencia de la vivienda, porque no tienen o no han tenido en su vida útil la posibilidad de comprar otra vivienda y cómo poder mudar. Entonces permanecen en esos cargos sin dar, sin mucho entusiasmo de dar cumplimiento a las obligaciones por el salario, por su salud, o porque simplemente ya el periodo venció y los seres humanos no estamos tan despiertos como para darnos cuenta que hay cosas que tienen su ciclo de vida determinado. Pero más allá de este aspecto normal y real, existen unas normas, unas normas legales que en materia laboral protegen los derechos y deberes de los trabajadores residenciales. Entonces, para poder en este momento despedir un trabajador residencial, primero tendríamos que tener una causa que nos permita calificarla. Una causa que puede ser algunas de las disposiciones que establece la ley orgánica del trabajo, que son causales de despido. La ley que rige la relación para los trabajadores residenciales, que es el decreto ley de dignificación de trabajadores residenciales, así se llama, no establece causales de despido. Solamente establece normas generales. Entonces, para ir a la especificidad, tenemos que ir a la ley orgánica del trabajo en el artículo que establece cuáles son las causales de despido o de retiro, que vienen siendo las mismas de despido. Y tendría que ser las vías de hecho, la ausencia significada del trabajo, las agresiones contra el representante o el patrono y sus familiares, la inobservancia de las normas de trabajo, de las condiciones de seguridad. Bueno, existen al menos seis, siete causales taxativas de despido, que deben ser calificadas por un órgano autorizado. En este caso es por la inspectoría del trabajo. Entonces, se puede despedir una persona válidamente en este momento, sí se puede. Es fácil y es factible, pues va a depender primero de las pruebas que cada una de las personas puedan tener, del funcionamiento de la inspectoría del trabajo, de la celeridad y del acompañamiento que se le dé a un procedimiento y también de la paciencia que pueda tener una comunidad de copropietarios para ver terminado un procedimiento administrativo. El procedimiento, pues, en teoría y en el papel es relativamente fácil. Hay que presentar una solicitud con pruebas suficientes, fehacientes de la falta en la cual ha incurrido el trabajador y solicitar ante la inspectoría del trabajo la autorización, la calificación de que ese supuesto de hecho que estamos nosotros indicando constituye una causa suficiente para despedido. Y eso debe ser autorizado por, como le decimos, la inspectoría del trabajo de la jurisdicción donde se encuentre el edificio. Hay que saber cuál es esa inspectoría del trabajo, si están trabajando, conocer cuáles son los tiempos que están atendiendo porque posiblemente en semanas radicales no estén dando atención. Si usted quiere saber cuáles son esas causas justificadas de despedido, se puede ver el artículo 79 de la ley orgánica del trabajo donde habla de que las vías de hecho, las vías de hecho son las peleas, las idas a las manos, las agresiones, la injuria grave, las faltas de respeto, la negligencia que incurra en el trabajo, la inasistencia justificada, que haya causado los materiales, los bienes, propios, los niños, que además de eso haya incumplido alguna de las obligaciones que le indica la razón o el contrato de que haya abandonado el trabajo, la perspectiva del niño. Cuando una persona, cuando una persona dentro de su jornada laboral, sale sin pedir el permiso de quien funge como representante del patrón en un condominio, está cometiendo una falta grave, está cometiendo una causal que justifica justamente que se le despida. El tema está en las pruebas que tiene que tener esa persona de que eso ocurre. ¿Cómo hago yo prueba? ¿Cómo yo pruebo que se ha producido una salida introspectiva? Ahí tendríamos nosotros que tener una suerte de un propietario supervisor, una persona encargada de manejar las relaciones laborales con el trabajo presidencial, que puede en algún momento determinar que salió sin la autorización, que a lo mejor se llevó las llaves del edificio, que puede haber causado un perjuicio grave en ese momento por su ausencia sin aviso y que pueda tener justificada una llamada de atención. Hay toda una cantidad de pruebas que hay que determinar. Y además de eso, pues bueno, de tener esas pruebas, contratar los servicios de un abogado especialista en materia laboral para hacer la solicitud, consignar las pruebas necesarias y en ese lapso probatorio probar lo que alega. Justamente ese es el procedimiento. Pero más allá de que ese procedimiento se establezca, yo les recomendaría a las personas que están en situaciones similares, que antes de intentar un juicio de calificación de despido de un trabajador que tiene 70 años, que ha tenido toda una vida prestando servicio para nuestro edificio y para nuestra comunidad y que ya forma parte de nuestra comunidad, nuestra recomendación es que sentarnos a conversar con ellos. Que a una persona de esa junta de condominio, de esa comunidad pueda sentarse en su vivienda, ver sus necesidades y a lo mejor darse cuenta que hay un ser humano asustado, que no sabe qué hacer porque ha pasado toda su vida en ese ambiente que a lo mejor no ha sido lo mejor porque no ha sido bien tratado, pero es la zona de confort que conoce y se siente asustado ante la incertidumbre de terminar su relación laboral a esa etapa de su vida. Es la primera recomendación que nosotros queremos darle y si ese trabajador tiene familiares, incorporar a esos familiares a esa conversación porque realmente se va a tratar de la ruptura o la terminación de una relación laboral porque ya la salud de sus familiares, de su papá, de su mamá, ya no da para ejercer esas funciones y que además que cualquier accidente, que accidente que pudiera ocasionarle con motivo de la relación laboral, es responsabilidad de la comunidad de copropietarios. Entonces la comunidad de copropietarios está en la obligación de velar porque ese trabajo se haga en manera segura y si ya las condiciones del trabajador no lo permiten, hay que tomar cartas en el asunto. ¿Cuáles son estas cartas en el asunto? Bueno, sencillamente evaluar su situación de salud, evaluar si ese estado de salud le permite en estos momentos, esto es independiente que tenga una enfermedad profesional que sería o que haya sufrido un accidente profesional, que es otra cosa, pero si el estado de salud y las condiciones físicas le permiten llevar adelante estas labores para las cuales hace 30 años, 20 años, le fueron encomendadas. Y en función a esta evaluación, acompañar a este trabajador a solicitar su incapacidad parcial. ¿Para qué tienen que solicitar la incapacidad parcial? Porque de esta manera el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales puede otorgarle otra indemnización de la que ya tiene otorgada por la pensión del ejército. Y una vez que todo este procedimiento se lleva adelante como declarar la incapacidad parcial, que también para eso también interviene el solicitar ser, una vez que se haga el acompañamiento de todo su procedimiento, que no es nada fácil, y para un trabajador que tiene que pagar pasajes, traslados, hacerse exámenes, es un poco rudo. Por eso la comunidad debe darle el acompañamiento necesario para obtener estos recaudos y una vez que tenga su atención por incapacidad, dar la terminación de la relación laboral por causas no imputables a las partes. Esto tiene una consecuencia jurídica y económica, y es que se va a tratar como si fuera un despido justificado. No vamos a necesitar la calificación, pero las indemnizaciones tienen que manejarse como un despido justificado. Pero más allá de estas indemnizaciones, también pueden haber acuerdos de otro tipo. Hay comunidades que, movidas por la gratitud, pues han resuelto darle al trabajador una solución habitacional, o a lo mejor la posibilidad de que puedan vivir dos o tres años o más viviendo de una suerte de pensión o renta vitalicia. Hay muchísimas alternativas en este espectro laboral que pudieran llegar a acuerdos entre las partes. Lo que sí tenemos es que sentarnos a conversar y ponernos en los zapatos de ese trabajador residencial y ponernos en los zapatos también de la comunidad de copropietarios, porque hay una capacidad de pago. Quienes van a hacer esa cancelación son los propietarios. Quien tiene que tomar esta decisión son los propietarios. Y los acuerdos se llegan, como lo dice la palabra, en forma recíproca, mutua. Tiene que ser una relación ganar-ganar. Por eso este camino se inicia con el examen médico del trabajador residencial. En materia de conserjes y comunidades no estamos acostumbrados a hacer las evaluaciones a las cuales estamos obligados, los exámenes pre y post empleo y antes de salir de vacaciones y al regreso de ellos. Pero siempre estamos a tiempo para realizar una evaluación de ese trabajador residencial que en la mayoría de los casos ha visto que de ser tres generaciones, que han empezado cuando ya los niños están pequeños y ya esos niños pues son papás, tienen sus propios hijos y ellos nos han ayudado a hacer todo ese camino. Entonces es importante que el primer paso antes de ir a la inspectoría del trabajo es sentarnos a conversar, es sentarnos a ver ese señor como si fuera nuestra mamá, nuestro papá y tomar decisiones en esa vía y en ese camino. Por supuesto dentro del marco de la ley y tomando en consideración la capacidad de pago de la comunidad. Eso es muy importante porque no siempre se trata de la misma capacidad de pago y también va a depender del tipo de relación que se ha tenido con este trabajador residencial. Son muchos los elementos a considerar, pero la conversación inicial es la que marca la pauta y es la que nos va a decir de qué manera podemos cerrar ese ciclo desde la gratitud y sobre todo desde el respeto al derecho ajeno. De esta manera respondemos este caso de Edgar Navarro, quien desde Valencia nos escribe al servicio de atención gratuita.